Bienvenidos mis respetados estudiantes de administración financiera cuarto semestre a su asignatura de legislación laboral. En esta asignatura ustedes verán cómo se regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, buscando siempre la coordinación económica y el equilibrio social de las empresas. También observarán ustedes sus contenidos. Veremos cuatro sesiones. En la primera sesión ustedes encontrarán el concepto de qué es el contrato de trabajo, cuáles son sus elementos, cuáles son los elementos de la subordinación, qué es el salario y qué es una prestación personal del servicio. Posteriormente en la sesión 2 encontraremos los elementos de aquellos contratos de trabajo que requieren ser definidos, indefinidos, contrato por ocasión u ocasional y el contrato por obra. De igual manera ustedes mirarán las diferencias que hay entre un contrato y otro y como administradores financieros tendrán la capacidad de decidir en la empresa cuál es el más benéfico para ella. Luego en la sesión 3 encontraremos el tema fundamental para el empleado, el salario, los elementos del salario, cuáles son aquellos elementos no constitutivos de salario, qué es una propina, cómo se maneja el periodo de prueba, para qué nos sirve el periodo de prueba, si cuando estamos en periodo de prueba se deben de pagar los contratos en su indemnización o no. Y posteriormente en la última sesión veremos el laboral colectivo. ¡Oh qué gran tema! Allí veremos qué son los sindicatos, cuáles son las clases de sindicatos, qué efectos tiene cada una de las clases de sindicatos, qué empleados pueden entrar a huelga, cuáles no pueden hacerlo, qué es un pacto de arbitramento, qué es un tribunal de arbitramento y quiénes deciden aquellos conflictos que surgen en el laboral colectivo, qué autoridad lo decide. Así las cosas, la materia resulta de gran importancia para el administrador financiero ya que tiene todo que ver con lo que es el dinero de la empresa, el manejo de ese dinero y su efectividad en el campo laboral. Los invito estudiantes queridos para que entren a su asignatura de legislación laboral virtual. Allá encontrarán dos actividades por sesión, una actividad será la autónoma, la cual no será calificada, pero es de vital importancia para el desarrollo de la asignatura cuando nos encontremos en forma presencial. Y también encontrarán la actividad evaluativa. No olviden contestar con dignidad, con sinceridad sus exámenes. No busquen quién los conteste porque ustedes son capaces. ¿Cuál es el elemento que siempre tendrán en la asignatura? El código sustantivo del trabajo o código laboral. Si no lo tienen físico lo pueden encontrar en la página del Senado, no es sino que lo bajen por la página web. Espero que esta asignatura les llegue a su mente y a su corazón. Solamente podemos entender el conocimiento cuando amamos el conocimiento por sí. Y en este caso yo seré la orientadora de esta asignatura junto con los demás profesores, la doctora Claudia Lorena y el doctor Jaime Laverde. Todos estaremos listos para hacerles el acompañamiento que ustedes requieren. Espero de ustedes lo mejor. Cuentan con su programa de administración financiera y el área jurídica para ustedes. Gracias.